El Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima desde el inicio de la pandemia está realizando fuertes tareas convirtiéndose en el centro de referencia entre la lucha contra este nuevo virus, esta nueva pandemia y en este caso hay una nueva noticia que tiene que ver con la creación del Centro Hospitalario de Seguimiento e Investigación. En este caso y en este preciso momento de la historia, las tareas se encuentran orientadas principalmente hacia el COVID-19 por la situación que estamos viviendo como comunidad, pero se espera que en un futuro también habrá sus puertas a nuevas investigaciones y nuevas actividades. El trabajo es interdisciplinario con distintos profesionales de distintas áreas relacionadas con la salud, con lo social y se divide en dos partes. Por un lado está el área investigativa, que en este caso, como dije, está trabajando con el COVID-19 con poder entender este nuevo virus que nos está acechando y por otro lado con el área de seguimiento, con un área más metodológica y no solo durante la presencia o la internación de las personas, sino también un seguimiento luego del alta de los pacientes que ya tuvieron el alta respecto al COVID-19 para poder informarlos, poder guiarlos, poder cuidarlos en este nuevo proceso y de esta forma educar en salud y prevenir también ciertas enfermedades. Es una nueva área, un nuevo centro que no solo se suma, como decimos siempre, a la comunidad universitaria, a la Universidad Nacional de La Rioja, sino a la comunidad riojana en general. Así que un nuevo gran paso del hospital universitario para todos los riojanos.